La cirugía de los párpados o blefaroplastia La cirugía de los párpados o blefaroplastia es la intervención que busca quitar las bolsas que se encuentran en los párpados inferiores, disminuir la piel que sobra y también en el párpado superior quitar la piel que sobra. La idea es obtener un resultado como el de nuestra paciente, mira hacia arriba aquí observamos una piel lisa en la cual no hay bolsas ni sobra la piel, mira al frente el párpado también, el borde llega hasta el iris de tal manera que muestra una mirada natural mira al frente y no tiene el párpado así caído como va sucediendo con los años o incluso cuando no se hace una nefaroplastia adecuada. Siempre en este caso quitamos las bolsas, templamos la piel y sobre todo colocamos un punto de suspensión que nos mantiene el párpado en su sitio y no permite que este se caiga. Es muy importante. En el párpado superior es más sencillo, cierre el ojo, a nivel del surco podemos quitar la piel que sobra y es suficiente al estirpar esa tirita de piel de tal manera que luego abre el ojo queda realmente en una forma natural sin que el párpado quede sobrante de piel. A veces es necesario recolocar la ceja en su sitio porque también puede desenter un poco. De esta manera podemos tener un resultado que dure por lo menos 15 años manteniendo una vista natural y evitando estas bolsas que producen en el paciente una mirada cansada como de trasnochada y con esto rejuvenece en una forma adecuada.